Música Gracias Carolina Yeryan y Amables Televiden Miren yo voy a usar mi tiempo en dos temas El primero es para darle un cierre en mi consideración al tema de la equivocación o del error que haya cometido el general No es una defensa directa al general Sino a una defensa de la condición humana que tiende por naturaleza a equivocarse Pero caramba que miedo tenemos precisamente de equivocarnos a no decir lo correcto A no decir lo que la gente le gusta o espera escuchar Y de hecho en el primer plano cuando usted está en la escuela yo recuerdo que nos hacíamos bullying uno a otro Y de hecho en uno de los episodios del chavo Que bruto profesora que repréndalo Y así ha sido el devenir del ser humano Y ha proyectado sus capacidades en la capacidad que tiene de cometer menos errores Obviamente que uno aspiraría a tener un proceso de vida en la que a nosotros no se nos cuestione En que no terminemos siendo el bochor Es decir el asmerreír de la sociedad en un momento determinado por la posición que ocupamos Pero ¿Dónde inició el por qué tenemos tanto miedo de actuar, de hablar, de expresarnos? Leía en día pasado Que producto de una serie de experiencias Muchas veces En una educación muy estructurada Muy Pretendiendo Edificar a cada alumno Y en la misma vida cotidiana No hagas esto, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro Prácticamente tú estás en la concepción totalitaria de que no debes cometer errores Y eso a mí hoy me preocupa en la vista que estamos desarrollando Con respecto al análisis del discurso del jefe de la policía Y en la forma que se ha venido dando el proceso de reproche en principio Un reproche social Un reproche de un sector que ha sido timado Que yo entiendo que a raíz entonces de sus declaraciones de disculpa Y de reconocer que ha cometido un error Debieran bajar un poco el tono Y no llegar al punto De que se comete el error en esta etapa De ser cambiado por otro jefe policial Cuando ha tenido una La policía como institución ha tenido tantos vaivenes Entonces Si de ahí Del error A la admisión Del error por parte del emisor Que en este caso es el general Ten Y le cerremos la oportunidad De reivindicarse De enmendar Ese error cometido Entonces Somos una sociedad un tanto De doble moral Para una cosa sí Para otra no Y yo quisiera que a mí Me acepten En algún momento De mis errores Mi disculpa Como se la pido a mi mamá Como se la pido a mis hermanos A ustedes como compañeros Por los errores que he cometido Lo he hecho públicamente aquí Debo ser llevado al paredón Eso sería una buena pregunta Si no se admite Que como seres humanos Y entre seres humanos Nos entendamos Y yo creo que para mí Debe de De pasarse la página Y dejo algo Muy interesante Con respecto a la reforma policial A esa institución Al presidente Hay que advertirle Cuidadito presidente Con el proyecto de reforma Que está siendo manejado Por el sector privado Ya usted decretó Un fideicomiso Habría que saber Cuánto cuesta La policía nacional Como institución Entre sus activos Y los costes Que tiene esta De mantenimiento Es suma Millonaria De ahí Se han Mal basado O mal manejado Muchas veces Esos recursos Y lo sabemos Que eso tendrá que salir Dentro de la comisión De levantamiento Para conocer A lo interno Y producir Un cambio De paradigma De esa institución En el ejercicio De la función Para la cual Está creada Estoy en desacuerdo Con que sean Esos narices paradas Que hemos hablado El de la fin O el hermano De Que siempre Hablan muy bonito Pero nunca fueron policianos Y nunca han sabido Lo que está pasando Un policía En su casa Que tiene que irse a costa Estar justamente Al lado del punto Juntamente No porque sea del punto Sino porque viva cerca De un punto Y deja su familia Cada día Al amparo de Dios Y de la oportunidad De la vida No saben Que muchos militares Muchos policías De alto rango Viven en humildad Que tienen valores humanos Y valores éticos Que nadie Lo puede señalar No todo está perdido Ahora De ahí A que la fórmula sea Con un manejo De un fideicomiso Donde se lo pueden aprovechar Los que tienen Grandes capitales Como está pasando Con la intención De las Ede Que ahora resulta Que vuelve para atrás Este país No puede ser De entre manos De entre manos Y los beneficios Con una nueva fórmula De operar Junto al Estado Todos queremos ese botín Ahora con revestida De interés De cambios Creo que estamos Perdidos En esa parte Hay que tener Mucho cuidado No conocen Las interioridades Del policía Que tiene que cada día Salir Y dejar A veces No tiene con qué Dejarle con qué Comer a su familia Y tiene que cumplir Yo no sé El resultado Amado dice Que no confía Que no va a haber resultado Yo tengo esperanza De que lo haya Porque así mismo Como Luis ha dispuesto De todos estos cambios De todos estos procesos La sociedad espera Tener una policía Cercana Una policía Que verdaderamente Le sirva De soporte A la seguridad Personal No de todo Un policía Por persona Sino de una sociedad Que andemos Por el buen camino Y que no haya Una persona Que saliendo A las cinco y media De la mañana A las seis cuarenta y cinco Llegando A su lugar de trabajo En una zona franca De San Pedro de Macorí Dos desaprensivos Iban caminando Y la despojaron De todo Ahí empieza La desesperanza De esa persona Que dejó su familia En su casa Mientras ella A las seis cuarenta y cinco De la mañana Estaba ya llegando A su trabajo Son de las cosas Que nosotros Tenemos que Que atender Eso Quiero decirle Y con ese Y con este comentario Como dije Que iba a tener Dos Dos temitas En mi turno Entonces Le dejo Esta Frase De Steve Maravoli Es importante Que nos perdonemos A nosotros mismos Por cometer errores Necesitamos aprender De nuestros errores Y seguir adelante Yo quiero tener Esa oportunidad También Que no cometa Que el error No sea el que sirva Para hundirme Para aniquilarme Socialmente Y convertirme En el otro En aquel Que yo no debo De tener cerca Ni debe estar En una función Entonces Seríamos una sociedad De perfectos Una sociedad De perfectos Y eso Es imposible Lograrlo En una sociedad Que ahí si cabe Decir De multicolores Eso quería yo decir Con respecto Al error Y a la aceptación De la De la De la disculpa Y en el Calofón Y al terminar Quiero Referirme A un aspecto Que me Me ha preocupado He tenido que viajar Varias veces En la semana A Santiago Señores DGC Está haciendo Una labor importante En el control Y fiscalización De la ciudad En el tránsito Pero DGC También tiene Una obligación De controlar El tránsito Interurbano Y en las vías De tránsito Nacional Me refiero A la autopista Duarte En un momento Se hizo Claro y evidente Que había una intención De que el vehículo Pesado Los camiones Los camioneros Los choferes De camiones Entendieran Primero que por Sus características Y su carga No pueden andar Como si fueran Un sedán He visto Un accidente Fatal Feo Perdón Que solamente A la velocidad Que iba Subiendo Podría Dejar El camión En las condiciones Que dejó Y rompió Todo Y resulta Que este fin de semana El sábado En la madrugada Del domingo Hubo un apagón Y escuché Un boom Cerca de mi casa Un camión Colisionaba Una patana Con un fulgón Detrás Colisionaba Porque un vehículo Supuestamente Fue La causa Iba a entrar A la urbanización Estalí 3 Pero me imagino A la velocidad Que venía el camión Me imagino La velocidad Que traía El conductor Ya en zona urbana Porque desde Mirabel Hacia acá Es zona urbana Pero he visto En la zona En el terreno Interno De la ciudad Avenida De los mártires Cogiendo el trayecto Del parque De los mártires Esos animales Asesinos Andan a una velocidad Que eso es Inmisericordia Entonces En el tránsito En la autopista Deben andar En su área En la derecha Para que permitan El flujo No Ellos usan El de la izquierda De la derecha Y esto no se sabe Que bien haría Díjese Organizando El tránsito Interurbano Fiscalizando Poniendo multa Y encautando Vehículos de esos Pesados Que no están tomando En cuenta Sus características Ni respetando A quienes Conducen O conducimos En la misma dirección Que pena Que estamos perdiendo La oportunidad También De organizar Y fiscalizar Hacia afuera A los vehículos Pesados Y le pido A Díjese Aquí en San Francisco Que sabemos Que hay un Nuevo Comandante Nos expresó En su forma Que es un individuo Bien formado Y con buenas Intenciones Para San Francisco Mancebo Que pongan Control En Cómo Conducen Los choferes De camiones Que están Transportando Materiales Constantemente Y los que traen Mercancía A San Francisco De Macorís Óyeme Antonio Guzmán Fernández Hay que detenerlo Hay que pararlo Hay que evitar Más accidentes Como el de la Madrugada Del domingo Que gracias a Dios No hubo Pérdidas humanas Muchas gracias Muy bien Muchas gracias